Hola amigos, bienvenidos a este sábado cultural que he titulado Momentos Musicales por razones que van a ver casi de inmediato y se me ocurrió hacerlo porque, bueno, entre los libros que he escrito y que he publicado hay algunos que me ha gustado, me ha producido más placer que los demás todos me producen placer, pero algunos me han producido más placer que los demás en escribirlo y uno de esos es este, Momentos Musicales en Yo Menor que desde luego está disponible para ustedes en mi tienda elvillega.cl slash tienda donde hablo no tanto de mí mismo, sino que, bueno, aparezco yo, en qué circunstancias encontré me topé con alguna música, etcétera, pero obviamente que lo principal es hablar de la música y de los músicos que compusieron aquellas piezas con las que me tropecé y todo eso, no es una autobiografía musical ni mucho menos y me gustó mucho, no es el libro que más se haya vendido, es uno de los libros que yo creo más entretenido empieza diciendo lo que relataré que sucedió en el otoño de 1952 tenía tres años y un tercio de edad y habitaba ese paraje maravilloso en el que no se sabe nada y con deslumbramiento se percibe y registra todo y ahí tuve mi primera experiencia musical a esa edad este soy yo cuando era guagua, ahí menos de tres años creo entonces se me ocurrió, por varias otras razones además de recordar ese libro no hace mucho vi por segunda o tercera vez una película que ustedes pueden encontrar en YouTube y no me acuerdo, nunca me acuerdo el nombre, la produjo la BBC, una película británica en que la acción transcurre en un salón de un noble del imperio húngaro el señor Lokovich, en cuyo salón se va a estrenar la tercera sinfonía llamada heroica de Beethoven y toda la acción transcurre ahí, la pieza se toca entera, va siendo tocada a lo largo de toda la película muy bien hecho eso, con una orquesta muy conocida que están todos vestidos por supuesto a la usanza del principio del siglo XIX y ahí aparece Beethoven, un hombre muy rabioso, dirigiendo que entre medio tiene una, o intenta tener una relación romántica con una señora de la nobleza que le dice que no aparece Papa Haydn es muy interesante y bueno, ¿por qué llamó heroica esa sinfonía Beethoven? porque era una sinfonía que originalmente, el nombre que le puso originalmente era Bonaparte era un homenaje a Napoleón Bonaparte pero en 1804, que es el momento en que transcurre la acción que es el año en que compuso esa sinfonía resulta que Napoleón se coronó emperador y eso le pareció a Beethoven que ponía a Napoleón en la misma categoría de todos los ambiciosos que jamás han existido y existirán en este mundo entonces borró esto de Bonaparte y le puso la heroica una sinfonía que expresa el clima de los tiempos vean, busquen la película como no me acuerdo el título yo la ubico y siempre me la logro encontrar en YouTube poniendo, qué sé yo, Beethoven, Haydn, la heroica, BBC pongo las palabras y se llega bueno, se las recomiendo entonces se me ocurrió esto de examinar las circunstancias a veces las intenciones o las agendas que llevan a un compositor a componer determinada música que en caso de extremo se llama música programática esa hecha para ilustrar musicalmente algo para representar algo es decir, esto sería lo contrario a la llamada música pura entonces quiero explorar eso porque la cosa es más complicada de lo que parece más interesante no es meramente o música pura o música hecha para celebrar tal cosa o para describir tal otra algunas son efectivamente programáticas o están hechas para ilustrar algo muy específico por ejemplo, eso no quita su posible calidad del mismo modo que la música hecha puramente sin ningún motivo puede ser muy mala a pesar de eso no tiene mucho que ver la calidad con el mecanismo, el motivo, el objeto por la razón que llevó a componerla esa distinción hay que hacerla por ejemplo siguiendo con Beethoven a Beethoven le encantaba pasearse por los bosques que estaban ahí mismo casi en Viena vivimos en una época en que los bosques estaban más presentes que hoy en día le gustaba pasear le gustaba la naturaleza respirar amaba los árboles todo lo que significa eso estar solo y muchas ideas musicales se le ocurrían ahí y una de sus sinfonías que se llama La Pastoral tiene que ver con eso es la sexta sinfonía de Beethoven e incluso los títulos de los cuatro creo que son cuatro movimientos tienen que ver con descritos por la mano de Beethoven tienen que ver con eso entonces el movimiento se llama sensaciones cuando se llega al lugar viene una tormenta y la música en algunos casos por ejemplo en el movimiento que representa una tormenta es muy ilustrativa de una tormenta hay un rugido de truenos y cosas eso no quita la calidad de la composición aunque si no recuerdo mal este personaje bastante antipático muchas veces que se llamaba Ortega y Gasset usó precisamente ese ejemplo esa sinfonía de Beethoven para ingunear bastante a Beethoven para ingunearlo bastante que era como facilón eso de estar pintando las emociones de la gente común y corriente porque todo el mundo cuando va al campo siente ciertas cosas que son las mismas que sentía Beethoven obviamente somos todos seres humanos y entonces bueno la sinfonía pastoral luego tenemos la heroica que tiene mucho no sé de heroico llamémoslo así entonces quiero examinar otras piezas también que tienen una historia interesante que no están necesariamente deseosas de de escribir musicalmente algo como en el caso de la pastoral donde como les digo cada movimiento tiene un nombre no es meramente alegro sino que alegro que es simplemente una indicación para que sea interpretada con cierta cantidad digamos de compases por minuto o cierta velocidad llamémoslo pero además hay una descripción de la emoción del espíritu que hay en esa pieza y lo dice de frentones emociones al llegar al campo que se yo o lo que sea pero hay otras hay otras composiciones que no tienen una relación tan directa pero tienen alguna relación con un evento con una situación y vamos a examinar algunas de ellas y les voy a contar esas circunstancias que pueden ser interesantes pero antes de eso amigos les voy a recordar que este programa como todos los programas se sostiene se mantiene y funciona en parte por el apoyo de las personas que están en Patreon o en Flow muy importante para nosotros sin eso no existimos y también en parte por los avisos de aquellas empresas que han confiado en nosotros y con buenas razones porque les ha ido a todos bien y que además son productos y servicios de utilidad para ustedes como por ejemplo si usted está a cargo de una empresa sabe que tiene que hacer declaraciones de impuestos que son engorrosas todos los años el servicio de impuestos interno cambia alguna cosa dispuesta en las declaraciones de personales los ejecutivos etcétera bueno todo ese embrollo usted lo resuelve poniéndose en contacto con chile tributa punto cl puede ser tributa punto com también me parece aquí tengo las dos cosas me pusieron pero usted la busca por chile tributa y va a aparecer es una empresa que está formada por contadores colegiados que llevan años en esto que conocen al deber y al derecho garantizan su trabajo para la declaración de impuestos de la empresa de sus ejecutivos de sus empleados y todo lo que está relacionado con eso que es mucho más ellos realmente se hacen cargo de un montón de cosas vinculadas a la declaración de impuestos para que usted viva en paz su empresa viva en paz y no reciba el famoso mail donde le dicen que hay un problema siempre hay un problema bueno con chile tributa no va a tener ninguno chile tributa continúo con oxibiota ya lo conocen el sobre que trae un polvito que se mezcla con agua y se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas con las cuales usted destruye totalmente las bacterias anaeróbicas que son las que producen el mal olor porque inician el proceso la descomposición de la materia orgánica el olor viene de eso y la descomposición no se produce sola la producen las bacterias anaeróbicas entonces si usted las destruye con este producto se acaba el problema usted lo vaporiza este caldo que formó o lo vierte en los fregaderos en la cocina en el desagüe del baño donde usted piensa o siente que vienen los mal olores y el problema se elimina de raíz y por meses oxibiota amigos se encuentra solo en oxibiota.cl continúo con trade-in una empresa que se encarga de buscar por usted para su empresa el mejor producto que usted necesita la mejor mercadería el mejor insumo la mejor máquina el mejor repuesto lo que sea escaneando todos los proveedores habido y por haber de ese producto que usted necesita buscando el de mejor calidad y el de mejor precio una vez que lo encuentran se lo traen y se lo ponen en la puerta de su empresa o de su domicilio según lo que sea trade-in haga las cosas bien hágalas con trade-in y termino este bloque con el suplemento Vito que es un suplemento para la alimentación de sus mascotas que convierte su alimento normal en un alimento premium en virtud del cual sus mascotas van a estar en mejor estado de salud no van a enfermarse tan frecuentemente por lo menos como ocurre con las mascotas que de un día para otro se enferman y en tres días están muertos esos animales son mucho más frágiles que nosotros y hay que llevarlos al veterinario y sale bastante costoso bueno con este suplemento van a estar contentos y van a estar en mejor estado de salud suplemento Vito bueno de una de esas piezas fuera de estas de Beethoven que les he mencionado la heroica y la pastoral hay una que yo les mencioné hace unos programas atrás incluso se puso un fragmento musical cosa que no sé si vamos a hacer con alguno de estos fragmentos ya veremos ustedes sabrán mejor que yo yo estoy grabando el programa no sé cómo va a quedar al final una de esas piezas fue inspirada fue resultado de un encargo un encargo específico pero la música es de una belleza de una pureza que es simplemente sobrecogedora ocurrió en julio de 1776 cuando un amigo un amigo toda la vida de el gran super genio musical Wolfgang Amadeus Mozart un amigo que se llamé de apellido Hafner creo que era Edmund Hafner le encargó una pieza para celebrar la noche previa a la boda de su hermana creo que era Cecilia Hafner pero no estoy seguro para celebrar en la noche previa a la boda en un jardín de Viena que se llama ¿cómo se llama? Loreto el jardín Loreto todavía existe y iba a ir a hacer una recepción a la sociedad aguchíaca este hombre era de la no sé no de la nobleza era un hombre del mundo del comercio pero de la alta burguesía que ya se rozaban con los nobles estamos en otra época ya y entonces le encargó a Mozart que compusiera una música una serenata una serenata un conjunto de piezas y musicales con distintos movimientos alegro adagio que se yo para celebrar para que se tocara en la noche en los jardines de Loreto con ocasión de esa reunión social para celebrar la boda que se iba a producir el otro día y de ahí viene el nombre de la serenata serenata Hafner que es la Kjögel 250 Kjögel es un señor que algún día que una vez catalogó por orden de aparición digamos las obras de Mozart o sea digamos la primera sería Kjögel 1 bueno esta era Kjögel 250 la serenata Hafner que es de una belleza extraordinaria es de una belleza extraordinaria yo les mencioné el otro la vez que hablé de eso que ustedes la pueden encontrar en muchísimas versiones en YouTube alguna con video donde se ve a los músicos tocándola otras son reproducción de una grabación es una música bellísima bellísima y todas las emociones posibles están ahí de una manera como solo Mozart lo podía lograr o sea estar júbilo porque es una una celebración va a haber un episodio un acontecimiento jubiloso un matrimonio hay júbilo pero también en otros movimientos hay un elemento de nostalgia y hasta de tristeza porque en el corazón de toda alegría hay un elemento de tristeza porque aunque solo sea porque sabemos que va a terminar eso que es transitorio que va a apagarse la luz digamos en algún momento y está esa cosa siempre presente y hay otras cuestiones más y en todos los movimientos de esta serenata están todas las emociones posibles que uno digamos tenga la sensibilidad suficiente para encontrar y todo esto con un lenguaje musical absolutamente divino absolutamente divino yo si pudiera viajar en una máquina del tiempo al pasado al primer lugar que iría al primer momento el lugar que iría sería esa noche de julio de 1776 en el jardín Loreto me colaría ahí no sé cómo y estaría ahí viendo a esos músicos probablemente Mozart tocó el violín hay muchas partes de solos de violín y ver a Mozart y escucharlo tocar y escuchar esa música ahí rodeada de esa gente que está contenta alegre qué cosa más hermosa esa es la serenata Hafner hay otras piezas que tienen una que están asociadas a un evento hay una que es muy conocida que es la Obertura de 1812 que compuso Tchaikovsky en 1880 para celebrar la victoria rusa en la batalla de Borodino contra Napoleón curiosamente en realidad los rusos no ganaron esa batalla sino que la perdieron porque se retiraron cuando usted se retira el campo de batalla es porque la perdió pero le infligieron muchas bajas a las tropas napoleónicas pero la perdieron retrocedieron así que en el fondo usó Borodino para hablar en general de la resistencia rusa y eventualmente qué sé yo del triunfo de las fuerzas aleadas entre las cuales estaban los rusos contra Napoleón y la Obertura de 1812 es una descripción de la batalla en muchas partes de hecho al final cuando se puede hacer la orquesta es acompañada por unos cañones cañones de verdad que disparan salva por supuesto no disparan proyectiles para representar la batalla a mí nunca me gustó mucho esa pieza para nada pero se las cuento es famosa la Obertura de 1812 supuestamente para celebrar una victoria que nunca existió después tenemos música hecha de frentón para ilustrar un evento cinematográfico la música de películas de la cual hablo en mi libro momentos musicales y hablo de la música de películas que yo encuentro la mejor que se ha compuesto música de título de la película o sea la música que acompaña que acompañan en las películas en que en esa época partía la película primero con los títulos con los nombres de los actores el productor el director el gallo que servía el café todas esas cosas en la película Espartaco que fue dirigida por Stanley Cupich me parece y en que el actor principal y productor es Kirk Douglas padre y actúan otros actores importantes Tony Carter varios actores Charles Lawton muchos actores importantes una gran película y la música de títulos de un especialista en música de la película Philip North se llamaba es extraordinaria también ustedes la pueden encontrar en YouTube pongan música de títulos de Espartaco y van a escuchar una música tremendamente bien asociada a lo que va a ser esa película pero que además tiene un valor musical propio un valor musical propio cualquiera que tenga un poco de oído que sepa un poco música va a reconocer por así decirlo elementos de bastante complejos los famosos clúster armónicos por ejemplo que recuerdan que recuerdan música de Otorino Respighi y de otros autores de música pura realmente una pieza extraordinaria realmente una pieza extraordinaria la música de títulos fuera de eso Philip North compuso el resto de la música de la película hay el tema de amor de Espartaco por ejemplo Espartaco en la película tiene una relación romántica con una niña muy linda una actriz muy linda Vivian Lee era o Janet Lee Janet Lee creo que sí Janet Lee una una película muy importante muy buena y la música excelente excelente pero la mejor de esa música excelente es la música de títulos eso es música programática propiamente tal programática después tenemos bueno aquí tenemos los famosos hay una una música de un compositor moderno que no murió murió hace poco un compositor polaco Christoph Penderecki y compuso una música en relación a Hiroshima al bombardeo atómico de Hiroshima es una música terrible no es descriptiva porque no hay nada que describir en una cosa como esa pero está el no sé cómo decirlo no tengo palabras está el espíritu del horror de lo que significó esa bomba es una música que pone los pelos de punta extraordinaria no sé si le corresponde la palabra bella en este caso no no busca belleza no buscó belleza Christoph Penderecki buscó expresar musicalmente lo apocalíptico de eso y lo logra perfectamente bien búsquenla Penderecki tal cual se Penderecki el ki es C-K-I gran gran compositor polaco muerto no hace mucho ustedes lo pueden ver incluso dirigiendo esa misma esa obra precisamente en algunas algunos videos que existen en YouTube ahí pueden encontrar toda la música del mundo dicho sea de paso yo prácticamente hoy en día escucho música no he aprendido hace años el tocador el reproductor de CD todo lo escucho en YouTube y luego tenemos la primera música y de eso hablo en mi libro en el primer capítulo precisamente que descubría en ese momento en que tenía tres años y medio el año el otoño del 52 digo yo estoy en un fondo que manejaba mi padre y y de pronto viene una música que me deja me recuerdo perfectamente ese momento me quedó marcado me quedó marcado de por vida escuché algo que no sabía qué era no sabía de quién era no sabía qué era no sabía lo que era la música en primer lugar tenía tres años y medio pero los acordes las armonías que me me y es la música una música de algún modo programática hasta cierto punto inspirada en una ciudad es la música en el año 1925 compuso George Gershwin luego de una visita a París y es una suite musical que se llama Un Americano en París An American in Paris del cual hay una versión cinematográfica en que baila ese gran bailador bailarín no baila bailarín que fue Jim Kelly y baila junto con una actriz y bailarina francesa muy linda yo no sé si está viva todavía creo que sí Leslie Caron Leslie Caron Un Americano en París para mí es la pieza que me inició en la música yo a partir de ese momento del año 1952 en un momento del otoño de ese año en ese fundo en el sur cerca de la ciudad de Molina me inicié en la música gracias a esos acordes que se me quedaron en la mente y pasaban los años yo trataba de buscar esa música estamos hablando de cuando no había en mi casa no había tocadisco no había había una radio pero cómo ubicar esa música bueno finalmente lo hice muchos años después de a los 12 o 13 años 11 años vine a saber ah este es un americano en París de George Gertwin y luego estaba la tarea de cómo conseguir la música cómo lograr escucharla nuevamente entera bueno esa es una historia que cuenta en momentos musicales en yo menor es una música hermosa potente no diría yo descriptiva la música no puede ser descriptiva salvo cuando en algún momento el señor Tchaikovsky metió su en su abertura en 1802 unos cañones pero la música es otro lenguaje ya vamos a llegar al punto de cómo se traslada cómo se traduce a la música los motivos que puedan haber en un principio o los objetivos incluso que puedan haber porque son cosas muy distintas y vamos ahora a ese tema vamos a ese tema que en el fondo es el tema de la inspiración a usted le encargan componga una música que esté relacionada con la batalla de Borodino componga una música que tenga que ver que aparezcan los títulos de la película Espartaco señor Mozart compone compóneme algo para el matrimonio de mi hermana hay un motivo hay un encargo obviamente muchas veces los músicos reciben encargo no están un día así dándose vuelta así echados de espalda en su cama y se le ocurre también ocurre pero muchas veces son resultado de encargo estos músicos del siglo XVIII los grandes músicos clásicos que usted conoce Beethoven Mozart Haydn componían por encargo les decían aquí hay tantos florines compóngame seis cuartetos había un principio un motivo bueno había que comer primer motivo segundo nos estaban encargando nos estaban pagando o nos estaban incluso diciendo esto es para el matrimonio de mi hermana pero la inspiración es una cosa muy distinta al objetivo o al motivo la inspiración una vez que le dijeron a uno le dijeron a Mozart haz alguna cosa para el matrimonio de mi hermana ahí empieza a funcionar otro mecanismo mental ok me van a pagar hay algunos elementos por supuesto que entran en la consideración del músico probablemente bueno es un matrimonio es una ocasión hermosa alegre pero son dos o tres cosas como esas que no nos están diciendo nada musicalmente eso se tiene que traducir y en esa traducción en esa transformación entramos a otro territorio la inspiración puede ser gatillada por un evento concreto por ejemplo Beethoven en algún momento en alguno de sus paseos por el bosque quizás escuchó un pájaro cantar que le sugirió una melodía una melodía a lo mejor solamente dos o tres notas o lo que se llama un tema musical y lo anotó en su cuaderno andaba siempre con un cuaderno tomando notas así en un pentagrama rápidamente anotaba alguna cosa pero eso no era eso no era la sinfonía pudo estar inspirado por un sonido pudo estar motivado por un encargo pero luego la inspiración o sea cómo eso se va convirtiendo en música es cosa muy diferente lo mismo sucede con los escritores ahí yo puedo hablar con un poquito más de conocimiento hay algunos críticos analistas fastidiosos y majaderos creo yo que se dedican a hacer eso que ahora llaman con este lenguaje esiútico los tiempos una deconstrucción entonces agarran un texto de alguien y empiezan a examinar cómo están construidas sus frases cómo arma cuáles son los temas que aparecen y empiezan a tratar de llegar no sé a qué al origen porque no es el origen el origen psicológico llamémoslo así de la obra el motivo pero aunque efectivamente ese motivo exista no tiene nada que ver con la obra que se construyó al final es decir si un escritor escribe un texto donde hay sexo perverso por ejemplo no quiere decir como diría uno de estos psicoanalistas así superficiales que sobran lo que pasa es que él está de esta manera sublimando impulsos perversos de él está haciendo una traducción literaria de cosas que están en él se está liberando de eso no es así el escritor un excompositor o cualquier creador de cualquier cosa buena o mala dejemos eso de lado por supuesto que parte de algo todo parte de algo como decía un filósofo británico creo que era David Hume del siglo XVIII que todo lo que está en la mente ha estado primero en una sensación de dónde podrían venir las ideas los pensamientos si no por experiencia que se han tenido pero la cuestión es que se transforman completamente dejan de ser eso pasan por muchas etapas transformativas llamémoslo así y el producto final puede haber muchas cosas un escritor por ejemplo se alimenta de muchas cosas en ese sentido somos como los vampiros nos alimentamos de alguna experiencia personal completamente transformada distorsionada renovada cambiada modificada más las experiencias de otras personas que conocemos más las experiencias de personajes que ni siquiera son reales sino que literarios o sea personajes que de los cuales sabemos porque hemos leído lo que otro ha escrito y todo eso se procesa y el resultado ya está a años luz de distancia de cualquier motivo no nos dice nada de motivo los motivos son solo el principio y se convierte en algo muy distinto no tiene nada que ver nada que ver o sea las transformaciones son de tal alcance no son solamente un paso o dos son muchísimos pasos y lo mismo y con mayor razón vale para la música que tiene además un lenguaje muy distinto al que usa un escritor porque por último el lenguaje del escritor es el lenguaje que usamos todos tiene una conexión más cercana podríamos decir con las experiencias compartidas con todos pero la música no la música no hay una no es no es llegar y llevar digamos y buscar el trasfondo entonces ¿qué pasó por la mente de Mozart cuando estaba componiendo la serenata Hafner? música nomás pues lo empujaron por así decirlo a componerla tomó en cuenta que era un evento nocturno que era un evento jubiloso y eso es todo y a partir de ahí viene la serenata Hafner y escúchenla y díganme ¿qué podrían de esa música decir? podría haber sido la serenata de cualquier otra cosa podrían no tener ese nombre podrían ustedes escucharla sin saber esta historia y no van a encontrar nada en él nada en esa música que los lleve a deducir cuál fue el comienzo quién fue el que cómo le encargaron esa pieza musical no hay manera es otro ente ya totalmente diferente naturalmente que hay grados estimados amigos por supuesto hay grados de cercanía o lejanía del motivo original pero incluso cuando volvamos al caso de la música de la película Espartaco el hombre sabía vio la película compuso viendo la película el copión por último y sabía de qué se trataba que iban a haber acciones militares que qué sé yo Espartaco es el esclavo que se revela y forma un ejército de esclavo y luego viene vienen las legiones román y todo el cuento y le dicen quizás incluso le han dicho probablemente una música que refleje el espíritu de esos tiempos la marcialidad la brutalidad de las legiones romanas todo eso de haber estado en la mente pero luego se puso a componer Philip North inspirado no inspirado sino que empujado por ese encargo pero ¿cómo la compuso? le venían a su mente melodías esas melodías a su vez podían tener también algún origen algo que escuchó de Torino Respigi en una de sus obras por ejemplo Los pinos de Roma o Las fiestas romanas y entonces hay algún acorde ahí que le sonó y entonces lo modifica y lo incorpora y así va armando el cuadro y llega a componer finalmente esa música pero ya los elementos que están componiendo la que la están constituyendo tienen una muy larga gran distancia respecto al motivo original a pesar de que es mucho más cercano al de cualquier otra pieza a la serenata Hafner por ejemplo no estoy seguro que le dijo Hafner a Mozart pero no creo que le haya dicho haz una pieza musical donde esté la alegría de la ocasión pero que también estén los elementos de nostalgia o melancolía que derivan de que una fiesta se va a terminar y viene el día y todo y la belleza la noche desaparece y los perfumes del jardín ya no se sienten no creo que le haya dicho Hafner ninguna de todas esas cosas le haya dicho compadre Wolfgang compóneme algo para el matrimonio de mi hermana nada más y ahí empieza Mozart con su mente genial a componer esta pieza que yo les recomiendo de fervorosamente que la escuchen aquellos de ustedes que tengan oído porque sé que hay muchos que ya no son capaces de ir más allá del tum 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 pero nunca está todo perdido permítame un paréntesis la música que a ustedes puede parecerle a algunos de ustedes quizás la música clásica les parece aburrida difícil no eso no es verdad no es así es cuestión de escuchar nada más es cuestión de escuchar una vez dos o tres veces y de repente va a hacerles click de repente les va a hacer click y les va a pasar lo que yo cuento que me pasó a mí con Wolfgang Amadeus Mozart yo no escuchaba Mozart cuando tenía 12 o 13 años escuchaba músicos modernos Prokofi Abel Abarto Stravinki y un día que lo recuerdo perfectamente y lo cuento acá un día una de esas tardes que uno no tiene nada que hacer una tarde gris me acuerdo una tarde de otoño de invierno en esa época vivía en un departamento por supuesto con mi hermano mi mamá creo que estaba mi abuelita también y tenía una colección de discos que me habían regalado me habían regalado unos discos en formato de esos los viejos se acordarán en formato 45 pero estos giraban a 33 revoluciones por minuto eran de una colección de grandes genios de la música venía un cada semana o cada mes salía un ejemplar una revista con los grandes genios de la música y venían con un disquito de esto con alguna parte o una pieza completa de algún músico y yo no conocía sin saber qué hacer con eso agarré uno de estos discos y lo puse y era una de las sinfonías a propósito de la singenía Hafner que nada que ver con la serenata Hafner es otra pieza la sinfonía Hafner que creo que es la 34 si no me equivoco la 35 y recuerdo cuando empezó el disco cuando empezó el primer movimiento que sentí una sensación como sentirá quizás una persona que ha sido ciega toda la vida que ve se desgarró un velo con los primeros compases de esa sinfonía quedé transido transido con la música maravillosa de esa sinfonía y se me abrió un mundo y eso le puede pasar a cualquiera a cualquiera incluso una persona que no escucha música normalmente o que escucha porquería de música le puede pasar es cuestión de estar de escuchar simplemente de escuchar de escuchar de escuchar significa concentrarse en lo que se está escuchando no simplemente tenerlo como música de fondo la música de fondo no es nada un ruido nada más escuchar y inevitablemente la música que es va directo al corazón y al cerebro salvo que usted esté en estado de zombie ya le va a hacer efecto hay música que es más es más es más fácil que produzca ese efecto por supuesto allí quizás entran a actuar las sensibilidades personales de cada quien alguien por ejemplo quizás sentirá esa revelación no con la jañofonía sino que en una de esas con una de estas piezas que mencioné con los cañonazos de la abertura de 1812 o con la heroica o con la pastoral da lo mismo música de calidad y bueno también cuento que me pasó lo mismo con el jazz yo no escuchaba jazz no tenía idea y un día también escuchando un solo de un saxofonista Lucky Thompson quedé así de pronto se me reveló la belleza de esa música y a todos nos puede pasar y a todos nos pasa y cierro el paréntesis ahora y vuelvo al tema de cómo música que ha sido ordenada encargada por algún motivo puede tener pero antes de seguir con esto amigos se me está ya olvidando tengo otro conjunto de sugerencias comerciales que hacerles como por ejemplo si usted quiere a propósito del arte tener una pintura un cuadro un retrato suyo de su familia de todo un grupo familiar o algún pariente un abuelo un tío un papá lo que sea el pintor Rodrigo Calderón Martín está a disposición de ustedes un hombre muy talentoso ustedes están viendo algún ejemplo de sus pinturas para eso que es mucho más interesante que tener una vulgar foto de las cuales todos tenemos millones que nunca las vemos Rodrigo Calderón Martínez lo ubican en la dirección que ustedes están viendo ahí continúo con conversaciones numéricas a cargo de este ingeniero que convierte niñitos porros para las matemáticas en niñitos buenos para las matemáticas porque les da vuelta les hace ver la matemática como debiera verse en los colegios pero no ocurre lamentablemente la matemática no es aprenderse de memoria fórmula cómputo no es computar no es puro calcular es modelar un problema verlo matemáticamente y después uno busca los métodos o los instrumentos algún día les voy a contar cómo deduje cuánta gente ha muerto en este mundo desde el año 50.000 antes de Cristo hasta ahora usando un modelo matemático que se me ocurrió y luego busco si se me ha olvidado la fórmula por ejemplo el volumen de un cono o las secciones cónicas lo que sea este hombre hace lo mismo con los niños y eso les cambia la vida les cambia la vida completamente porque hay muchos niños que después de más jovencitos cuando van a entrar a la universidad cuando están preparándose para eso eligen carreras que no haya matemática porque me va mal me cargan las matemáticas o sea determinan toda su vida por eso es un absurdo estos cursitos para niños son con un cupo muy limitado y realmente han salido fantásticos han resultado muy bien fuera de eso ofrece preparación para la prueba de selección universitaria y programación para niños programar en un computador con un lenguaje sencillo para los niños es muy entretenido los ayuda a disciplinarse conversaciones numéricas ahí está la dirección sigo con González y compañía este buffet de abogados penalistas muy conocido en la plaza con mucho prestigio porque han ganado casos muy importantes acaban de ganar otro caso importante a propósito de un político y están a disposición de ustedes y también están atendiendo empresas que tienen por ley que formara su personal para poner en práctica una serie de leyes que tienen que ver con las relaciones entre las personas por ejemplo la ley Carin así es que González y compañía y continúo con Gijena esta Academia Musical que ofrece cursos para un montón de instrumentos vía online lo cual lo hace muy efectivo y muy cómodo usted no tiene que moverse a su casa para aprender guitarra, flauta con trabajo piano o educar su voz cualquiera de las cosas que usted está interesado en desarrollar y por si tiene alguna duda como es esto póngase en contacto con gijenaproducciones.com y pida una clase demo y se la van a dar completita para que usted tenga claro de qué se trata esta cuestión ahora el acto de oír música debiera lo más posible desprenderse de cualquier proceso imaginativo visual porque eso no es escuchar música si usted está escuchando la famosa abertura de 112 donde hay hasta cañonazos al final y usted se pone a imaginar o a recordar en su memoria escenas de películas de guerra napoleónica eso no es escuchar música eso es eso es un ejercicio mental pésimo divagatorio fantasioso que lo aleja de la música para qué hablar de aquella gente que escucha música por razones románticas eso ya es el colmo de lo tonto perdón 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 no es escuchar música eso es sumergirse en sus propias hormonas sentimentales y chapalear en medio de sus emociones usando como acompañante o como estímulo la música no la música es la música y tiene que escucharse como música y nada más no se ponga a imaginar nada no se ponga a fantasear nada escuche los sonidos la música son sonidos y la belleza la música está en las relaciones entre esos sonidos y no en que usted lo asoció con la última vez que bailó con la niñita en el barrio no eso no no es una mala costumbre no se escucha música así no ahora toda la música popular está hecha precisamente para reproducir esa asociación espuria es hecha para ganar plata a costa de las emociones de la gente por eso que casi toda todo prácticamente todo el cancionero popular tiene que ver con temas amorosos no es así salvo estas cosas aún peores en que hay unos tipos que están con un turun tun tun diciendo insultando hablando puras estupideces agresivas muchas veces supuestamente rebeldes contestatarias peor todavía la música hay que escucharla como tal es música 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 nada más acostúmbrese a eliminar la divagación fantasiosa cuando escuche música y yo diría más pasando a otro terreno la costumbre es eliminar toda clase de fantasías toda clase de divagaciones discipline su mente y la música es una manera de disciplinarla porque usted se concentra ok esta cuestión la compusieron a propósito de Espartaco o la compusieron a propósito del matrimonio de esta niña Hafner pero yo no voy a pensar en eso me voy a concentrar en la música punto esa es la manera de escuchar estimados amigos creo yo no hay otra no hay otra que valga la pena y no olviden no olviden que esto que he contado he examinado en cuanto a que el motivo o el encargo de una pieza musical o de un escrito no tiene nada que ver con el producto final su relación es demasiado lejana nada que ver entonces y por lo mismo también como no tienen nada que ver escúchenla como tiene que ser como tiene que ser alejen estas imágenes alejen porque si no no van a apreciar realmente la música hay música además que es tan abstracta que en realidad es imposible asociarla con nada a los que ya tienen un poco más de oído musical que están más acostumbrados por ejemplo les digo escuchen el arte la fuga de Johann Sebastian Bach ahí no hay manera de imaginar ninguna cosa en música pura es casi álgebra y la belleza deriva de las puras relaciones musicales como va usando el tema Bach en las sucesivas fases del arte la fuga como las va complicando en un momento dado hay 4 o 5 líneas musicales que se mueven en distintas direcciones es de una belleza tal una de las piezas que yo más escucho todos los meses por lo menos hay 2 o 3 veces que la escucho completita el arte de la fuga porque mientras más uno la escucha y eso pasa con todo el arte entre paréntesis usted tendrá su experiencia seguro el arte no aburre no cansa usted puede escuchar un millón de veces una pieza musical y no solamente no lo aburre sino que cada vez la escucha mejor y usted puede ver un millón de veces una pintura pongamos de fangó que le gusta y no se va a aburrir de ver la millonésima vez sino que todas las veces le va a agradar le va a gustar lo va a emocionar lo va a inspirar o lo que sea el mismo cuadro esa es la gracia que tiene el arte los placeres mentales son los mejores por eso nunca producen hartazgo y la música jamás bueno creo que esta vez sí que me salió un poco más corto el programa les sugiero que vayan a youtube y ubiquen la serenata Hafner y ubiquen si quieren un americano en París del cual hay una película y quizás encuentren la película y encuentren la parte final donde especialmente Leslie Caron y Jen Kelly bailan el en esa máquina del tiempo con la cual quisiera ir al jardín Loreto a escuchar la serenata Hafner esa misma máquina del tiempo me gustaría para ir a ese año a ese día cuando tenía tres años y medio y escuché esos acordes de Gertrude en un americano en París pero no es posible todavía no se ha inventado la máquina del tiempo y eso sería todo estimados amigos nos veremos mañana con algún tema que todavía no tengo la más mínima idea de qué va a ser pero buscaré algo como de costumbre que sea digamos entretenido para ustedes como espero que haya sido este programa espero a lo mejor me fui mucho en la personal pero es lo que es nomás y eso muchas gracias chao